no queda nada por aquí solo nos dejaron basura esta basura de aquí de nosotros donde les hace más fácil pasar a quien es en la cabeza lo va a llevar sugar son las 5 30 a las 6 llegamos allá antes que ocurrezca vámonos si llegamos a las 6 donde están los carros salimos a las 7 hay cosas más picantes a las 7 vamos a estar allá no pasa nada no pasa nada y aquí la costa a ver pase le pase le papa pase le así enano ayude que usted también va ganando y si me hiciste burla a cierto a tal vez la misma suerte la chiquita pero quiero que te caigas jajaja 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 dele dele suba suba jajaja dele suba suba ay 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 dele diablo vamos diablo no te agarre no te agarre no te agarre no diablo nada no es el producto papá no pues yo lo voy a hacer de mi trabajo ya no te agarre aquí es el mejor ven vamos diablo tu pedo no va a poder y a mí también él le dice que todo el que ayude ya con un año ya lo tiene trato diablo va que no es lo mismo con 20 libros de comida mapa no es lo mismo pero y No te ayudaron Ah si, ya vení después Ponle lobo, ponle lobo Ponle lobo, ponle lobo Cuérate, cuérate Cuérate, cuérate Cuérate, cuérate Ah, la mojó La mojó Démosle uno, dos, ya Ya, ya Hasta el pollo va a atarrar El sapo, el sapo 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 El sapo, el sapo, el sapo El sapo, el sapo, el sapo El sapo, el sapo, el sapo, el sapo El sapo, el sapo, el sapo El sapo, el sapo, el sapo, el sapo y no me tiré así no te hubieras caído usted no me burla yo ni en ningún momento es que yo pensé que te había burlado un descolumnado terminó y después la chiquilín va a terminar así te dolió porque hiciste la cara y el dedo también no un poquito cuando pegaste digo hasta la colita duele la mexicana y que no me acuerdo de la llave de la cuadra donde la dije aquí la llave la cuadra con el teléfono quien eso quiero ver tenés con la llave porfa pues dice pues si nani que guata que más buena nada nada jajaja yo creo que me iba a la llena papá desde aquel día están reventadas de aquí ve y el carrito verde que le pasó no es que no le agarra la doble eso va a ser bueno ahorita entre todo el poder va a tocar y que no es potente pero así normal creo que sube cama cama así normal creo que sube creo que sube normal si sube porque no llovió pues si no llovió si no sube lo va a enviar con otro perrito vaya ahí está es que es lo mismo aquel día que la doble no la funciona ya pero es que la vez pasada fue diferente que no se le podía quitar porque no se recuerda que esa vez era que le habían puesto la doble y que aján el sapo que le lleve a arreglar el que? el sapo? arreglar el carrito verde a donde? ya me hago cargo ya lo llevo ya lo llevo un carro que se ruine ya sale si ya va hasta cuanto lo va a cortar hasta que lleguemos donde están los carros? hasta donde acabe donde llegue a 36 de aquí ya nos falta mucho donde lleguemos a 36 ah vaya es Sampachulopas si ah por donde viejo? ah por las bolsas mamá pero si no sube le va a arreglar con otro carrito ah por el carro con otro carrito lo escuché que si no sube le va a arreglar con otro carrito le empujamos hija si es que yo nunca he visto eso como antes ah que el día echamos la cosita para el lado del novio para eso en la moto miren para que? no pero es que ahorita venían tranquilos porque obviamente no necesitas ayuda en el camino porque no llovió uno solo sube pero aquel día si estaba bien feo acordate que hasta los empujaron ahora estaba seco el que está más firme también por eso mismo ah yo creo que esta cosa que si hicieron la película del depredador ajá y ahora fue la cosa del depredador si nosotros vimos a ver la película del depredador seguramente vimos a ver el depredador eh pero esta bien bonita ah que? y en tres piezas de pollo y eso que vos no comiste todo lo demás ah pues por eso me refuse nosotros mira que comimos chicharrones elotes asados este de varias cosas ah yo muy tarde vi y por que viniste tan tarde? porque me sacaron tarde de la escuela ya muy tarde porque las doce salí pero que no según cama dijo que ibas a venir más temprano o algo así si pero es que hice un cuestionario porque me había atrasado yo lo pijé no ah bueno no mamá quien quien vos? yo porque mamá yo porque dije que dije que el niño me iba a haber nacido de comer unas galletas me había traído y aquí las llevo en el bolsón yo también don joni pero la juez ay dios y fíjese que gran tacaño fíjese se acuerda que todos le pedimos y no 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 tío no no tío no no tío no no tío hasta lo hiciste vaya pues dale que te queremos subir aquí con el vaya pues dale que te queremos ir aquí con el espera no te no tío chiquita mía te maneja vichas chiquita mía te maneja vichas chiquita mía lo que va topando hija lo que vas topando dijome vio lo que va topando Pero aquí ya nos falta mucho, diablo, no te aflijas. ¿Así le huele, pues, chiquilín, a loción? ¡No! Que aquí huele a loción, amigo. Dale, dale. Esto sufre, la pierna, mía. Ahí está, pero... ¡Cama! Como dice que el chivo quiebrese un pie y así lo vamos a dar. Si me quiebro una pata, así me vas a dar. Sí, mi amor. Vaya, cama. Mi amor. Usted no tiene, maestro. Don Johnny, pero usted también le va a dar. Ah, diablo. Ah, yo te puedo dar otra cosa. Pero usted no tiene. Sí, pero sí tengo otra. O sea, está al frente, pues. Enséñale a casa, a ver si no tiene, dígale. La paja, fíjate qué. Cierra los ojos y miro estrellitas. 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 Ay, todavía te falta la bajada. Iba a creer que me para alguien. Con que yo vengo cansado con este preve. Es que... ¿Y yo con la basura? Como no voy a sentir... Pero eso no pesa o sí pesa. Ah, pero te ayudo el don Johnny con una bolsa. Ay, ya, se pide. Sus maletas pesan más de 84. Sí, pesan ya como 15 libras. ¿Cama, cuánto pesa ahorita? No sé pesado. 134. 184. No molestes, Cama. Estrellitas mucho para llegar a 200. De verdad, a 200. Como 100... Ya, pesa. No, como 100. Dale, dale. Paga todo. ¿Qué pasó, pues, nano? Nada. Mire, Cama, cobre. Mire, Cama, mire, mire. Toma, mire. Más que de puro por gusto me pude caer un... ...maleta de cosas. Es difícil, por gusto. Yo no te dije que te iba a dar algo. Yo no te dije de la caída, porque vos te grates. A ver, eh. Qué chivo está aquí al final. ¡Ay! ¿Pero por qué han talado tantos árboles aquí, don Jan? De verdad, pues. Así recta. Pero ¿y por ahí va a venir la calle? Aquí, aquí recto. Ah. No, pero... ¿Por eso? Café. Ah, café, ve. Cama, pero aquí no vive ninguna familia. ¿Y a ninguna gente? Pues yo no conozco aquí, pero no sé si más arriba a vivir algo. Ahí está el cafecito. A mí el olor al café, así como esas matas, lo odio. Es bien fuerte, bien hasta arde la nariz. ¿Se acuerda cuando fuimos al pital? Que pasamos allá, ¿cómo se llamaba? De la familia de Luis, creo que se llama. Ajá. ¿No se acuerda allá? Sí, es que trae mucho pez. Vaya, ahí, ahí, ahí sembraban café, va. Mañana estoy cocinando, me está listo hasta el dios, no yo. ¿Qué dijo? Padre, que la ves y cansada vaya y el diablo será adelante. Yo pensé que Culebra había caído, caído. ¿Es caído o caído? Cama, no. ¿Cómo? ¿Es samaritano o acaba? ¿Qué pasó, diablo, qué dijiste? Estas son bendiciones, fiestas. Ajá. Porque también lo paga el de arriba y lo paga el de abajo. Ajá. Sí, el de arriba y la de abajo. Ajá. Pero, esto la... Así que le está contenta. Sí, está contenta. Y más que con doma y la... Ahorita le compienden que vaya contigo. El problema es que el de arriba... Ahorita, sí. El de arriba, el de arriba paga porque le ayuda al más necesitado. Sí. Y como es tan necesitado, voy a pagar aquí abajo. Ajá. No, ya que ni cuando fuimos novia... Vos vas a grabar. Vos vas a grabar. Ay, no. Vaya, démosle. Dele camabaje porque yo voy a enfocar. ¿Hasta aquí? Sí. Bueno, pues. Entonces, ni modo, nos vamos. Y allá donde vamos a comer el pupusa, no va a grabar. Para papi. Ajá, para poder despedir. ¿Qué? Para ese enlace que vamos a cobrar ya. Vaya, dale. Dale. Ni esperando los vamos. Pues sí, así para regresar allá. Ajá. Y si no, pues nos despedimos aquí. Si pasamos, tenemos hambre, hay pupusa, lo que sea. Bueno, entonces, gente, sí, mañana, sí, mañana, comalo. O sea, ahorita que lleguemos ahí a la pupuseada, este, llevamos hambre, como es el camarón, o pasamos, o lo que sea, o hay pupusa, o no, regresamos en otro video.